¿Cómo podemos venir? A para el cambio Tiene que ver con el concepto de rentabilidad financiera La rentabilidad financiera ¿Qué es? Hemos dicho que Y el beneficio de esto es patrimonio ¿Para? Pues tú puedes expresar la rentabilidad financiera de otra manera Muy simple Vamos a ver A ver cómo me lo pongo Beneficio en esto partido patrimonio en esto Y ahora multiplica Por la venta Y lo divide entre la venta Yo puedo hacer eso Porque la venta entre venta en uno y encima no va a quedar igual Y luego lo multiplica por el activo Y lo divide entre la siguiente Y lo divido entre la siguiente Y eso Para esto Para dividirlo en tres expresiones que tienen sentido económico Uno es Beneficio neto El de las B ¿Cuál es? ¿El de las B? 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 Como un de las B. ¿El de las B? ¿El de las B? Activo 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 Bueno Pues a esto de aquí Se le llama margen Margen de beneficios es el beneficio neto al final de esto entre los dos vendidos. ¿Vale? Cuento mayor sea, para en quién, si tiene más beneficios. ¿Cuál es el dos razones? Bueno, la venta entre el activo se llama rotación. Rotación quiere decir, claro, si tiene muy pocas ventas con respecto al activo, quiere decir que el activo está fijo. Pero si las ventas son mucho, con respecto al activo quiere decir que mucha rotación, que el activo está constantemente cambiando. ¿Vale? En la parte de mercadería, en este caso, si tienen las ventas, ¿no? Un poco, sería muy grande con respecto al activo. Eso quiere decir que hay mucha rotación, que va cambiando mucho. Lo que tienes en el activo, porque la mayoría del activo lo dedicas a comprar en el. Y esto, el activo partido del capital propio, patrimonio neto, es el aparancamiento. Activo partido patrimonio neto. Es la relación que hay entre lo que tú inviertes, tú mismo, patrimonio neto que tú pones para la empresa, y lo que la empresa tiene, que es el activo. Entonces, te pongo un ejemplo. Un ejemplo. ¿Corre? Sí. De hecho, en el libro te han puesto esto. Te han puesto el periodo. Uno, dos y tres. Te han puesto las ventas. ¿Dónde te va a hacer falta? El beneficio neto. El activo. No. Ya que han puesto recursos propios, el patrimonio neto. ¿Cómo? Patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Están puestos para tres años. Yo voy a hacerlo del primer año. Primer año, 75.000 de ventas, 15.000 de beneficios, 200.000 de activos y 100.000 de recursos propios. Entonces, te puede calcular las tres cosas que hemos hecho. El margen. El margen también hemos dicho que los beneficios partidos de las ventas. Y 15.000 de 75.000. Cuidado 0,2. Eso quiere decir que por cada euro que tú has comprado, has ganado 0,2 euro. ¿Vale? El activo, digo, la venta es lo que tú vendes. Entonces, cada euro que tú vendes gana 0,2. Está bien, ¿no? Pero creo que está bien. También depende de lo que vendes. La notación. Si se mueve mucho el activo, no se mueve mucho. ¿Qué? Las ventas partidos del activo. 75.000 entre 200.000. Tiene 200.000 de activos. Y las ventas suponen 65.000 euros. Bueno, eso quiere decir que es casi la mitad, pues, bueno. Casi la mitad, ¿no? Pero un 0,365, que es un 37,5%. Esto también lo puedes ver al porcentaje, gana un 20%. Eso quiere decir que hay mucha cantidad de... ¿Puedo decirlo por qué? Sí. Hay mucha cantidad de activos que usan para vender y comprar. Esto también depende de la empresa, a la que se dedica. ¿Vale? Pues, dedica a la construcción, no tiene mucho sentido. Pero, aquí sí. O sea, si tú vendes cosas y vendes 75.000, tienes activos 500.000, quiere decir que está sustancialmente con 4.000. Y eso está muy bien. Está de movimiento. Y luego lo que damos, el apalancamiento, que es el activo partido del patrimonio neto, el activo son 200.000. Y el patrimonio neto son 100.000 de dados. ¿Eso qué quiere decir? Cada euro de recursos propios, de lo que tú has impuesto para juntar a la empresa, sirve para financiar los euros. Y el resto del dinero tiene de recursos ajeno. No, pero no. 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 No.